Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Economía y Cívica. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, para el analista George Heiss, el impacto de las empresas extranjeras de Irlanda es evidente cuando se comparan las cifras de este que mide el tamaño total de la economía y las de él, que solo mide la parte de la actividad económica atribuible a los propietarios irlandeses en este caso. El primero es de 250.000 millones de euros, pero el segundo es de solo 203.000 millones de euros. Esta diferencia refleja las ganancias que pertenecen a compañías extranjeras y no a los ciudadanos extranjeros, escribió en un análisis para el diario Raúl. De acuerdo al texto, las variables macroeconómicas que se han mencionado son, Estamos hablando que, digamos, primero es el PBI en este primer espacio porque el PBI es el valor total de bienes y, digamos, y servicios de uso final a precio de mercado producidos dentro de un territorio nacional durante un año y es un indicador de crecimiento económico en un país y el medidor de la pobreza en el crecimiento económico mientras que en el segundo espacio hablamos del PNB, que es la suma de los valores de los bienes y servicios finales producidos por los factores de producción nacionales de residentes durante un año. No incluye lo producido por las empresas extranjeras en el país, aunque sí incluye los impuestos indirectos y depreciaciones de los bienes de capital. Pocas palabras, el PBI y el PNB. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. APEC corresponde a las siglas Asia Pacific Economic Cooperation que en español corresponde al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico. Efectivamente, se trata de un foro multilateral creado en 1989 con el fin de consolidar el crecimiento y prosperidad de los países de la cuenca del Océano Pacífico que suman 21 economías. Trata además de temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. No se trata de ser pesimistas, hay que ser realistas y esa nos indica que la suma de las 21 economías que conforman el APEC equivale al 56% de la producción mundial, en tanto que su conjunto representa el 46% de comercio global. El Perú tiene que ser audaz para imponerse y sacar ventaja. ¿Te acuerdas del texto la variable macroeconómica que se ha mencionado? Es decir, el espacio que falta ahí. Estamos hablando del Producto Nacional Neto porque cuando el texto hace referencia a la APEC y su importancia al comercio mundial, ahora se refiere al Producto Nacional Bruto que es la suma de los valores de los bienes y servicios finales producidos por los factores de producción nacionales residentes durante un año, no incluye lo producido por las empresas extranjeras, aunque se incluyen puestos indirectos y depreciaciones de bienes de capital. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En el marco del 23 Congreso de Comercio Exterior Mexicano organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comset, María Teresa Solís, subsecretaria de Promoción Política Turística de la Secretaría de Turismo Federal, dijo que el turismo se encuentra entre los principales sectores generadores de divisas pero representa el 8,7% del... Ahora, de acuerdo al texto, la variable macroeconómica que se menciona es justamente el ingreso personal, porque el turismo tanto en México como en Perú es un aporte de manera significativa en la generación de divisas y tiene gran participación en el PBI de estos países, ya que es el sector de servicios el que más ha crecido en los últimos años. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, el INEI, se registró un aumento de actividades primarias 7,37%, así como de servicios 4,89%, en tanto las actividades de transformación se redujeron en un 3,07%. Los datos anteriores nos permiten inferir que se registra, estamos hablando de un crecimiento económico, porque el crecimiento económico es un proceso de expansión de las actividades económicas. Si el sector primario y tercero se expandieron, se puede afirmar que hubo crecimiento económico a pesar que el sector secundario se contrajo. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, tiene como objetivo eliminar la desigualdad socioeconómica, alcanzar la inclusión social, aumentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Sus órganos ejecutivos se limitan a reuniones de los jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, por eso son parte de un proceso de, estamos hablando de un proceso de mundialización, porque la mundialización es un proceso organizado para integrar un espacio político y económico. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En diciembre de 1994, el Banco de México agotó sus reservas internacionales tratando de mantener el tipo de cambio fijo, causando una fuerte evaluación del peso mexicano, lo que a su vez provocó un incremento de la deuda en dólares a corto plazo de los bancos que no pudieron cumplir con sus compromisos. La situación anterior es un inicio de una, estamos hablando de una crisis económica, porque son grandes perturbaciones en el equilibrio económico caracterizadas por una contracción, es decir, una depresión de la economía. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los aranceles elevados y las barreras administrativas, es decir, control fitosanitario, control de cuotas, son obstáculos que entorpecen el proceso de integración económica, porque ambas medidas, el de aranceles elevados y controles administrativos, son obstáculos que se dan en el comercio mundial y por tanto entorpecen el proceso de integración económica. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las preferencias entre los países miembros, como la reducción de aranceles y el establecimiento de un arancel externo común, corresponden a, estamos hablando de, con respecto al acuerdo de reducir de manera paulatina, los aranceles se denomina acuerdo preferencial, es decir, APEM. Y el de establecer un arancel común que corresponde a la zona de libre comercio. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En 1989, 16 países de la cuenca de Pacífico, continentes asiáticos y americanos, formaron una asociación económica abierta llamada, justamente, APEC, porque la experiencia de integración de dos continentes, son el de América y Asia, surgen en el año 1989 y fue nominado asociación de cooperación hacia Pacífico, es decir, APEC. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con las preguntas de educación cívica. Nos dice, los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del Estado y los canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos. Estos gestionan con autonomía los intereses propios de sus respectivas colectividades y sus elementos esenciales son, estamos hablando de la población, del territorio y la organización. Hablamos de elementos esenciales, los básicos, digamos, ¿no? La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La municipalidad es la instancia de gobierno más cercana a la comunidad. De acuerdo a su ubicación geográfica, ¿cuál de estas ciudades tiene un régimen, digamos, especial entre Pisco, Bombanga, Tumbes, Arequipa y Abancay? Lo que pasa es que hablamos de un régimen especial como las municipalidades de frontera, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados en frontera, como se da en la ciudad de Tumbes. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de pobladores de una comunidad cajamarquina desea emprender un negocio de venta de leche y otros productos lácteos que, digamos, pretenden vender al mercado extranjero, para ellos acuden al gobierno regional para pedir ayuda y asesoría por encontrarse dentro del ámbito de sus competencias. Porque justamente este gobierno regional, digamos, está dentro de sus competencias, es decir, el de planificar el desarrollo de su región y ejecutar programas socioeconómicos correspondientes de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y promover y ejecutar inversiones públicas regionales en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicación, de servicios básicos, entre otros. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué régimen de excepción se presenta cuando el Congreso se reúne a plenitud de derecho para vigilar en forma excepcional y evitar cualquier exceso en la ejecución del poder por parte del Ejecutivo? Estamos hablando del estado de sitio, porque al decretarse un estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder, el Congreso se reúne en pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Al decretarse un estado de sitio, el plazo correspondiente no excede de 45 días. Sin embargo, si se requiere una prórroga, se necesita de la aprobación del Congreso de la República para cualquier prórroga. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una de las amenazas que afecta al estado peorano, tanto en el plano internacional como nacional, es el narcotráfico. La entidad pública que tiene como función garantizar la seguridad de la nación ante este flagelo es el sistema de defensa nacional, porque el sistema de defensa nacional es el conjunto interrelacionado a instituciones del estado, cuyas funciones están orientadas a garantizar la seguridad nacional mediante la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de la defensa nacional. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El órgano rector del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres, SINAGER, adscrito al poder ejecutivo es. Estamos hablando de la presidencia del consejo de ministros, porque el órgano rector de esta institución es justamente la presidencia del consejo de ministros. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es el organismo público ejecutor responsable y técnico de la prevención y reducción de riesgo a nivel nacional? Estamos hablando de la CNPRED, porque es un organismo público ejecutor que conforma la SINAGER, responsable y técnico de coordinar y facilitar la formulación de un plan nacional de gestión de riesgo de desastres. Es lo que explicamos en la pregunta anterior. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La población se organiza voluntariamente para participar y colaborar con actividades del INDECI mediante la conformación de brigadas, porque las brigadas de defensa civil ayudan a los comités de defensa civil durante y después de que se produzca un desastre o una emergencia. La letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.